Mi debilidad Tú eres mi debilidad, la que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, oye mamá, mi debilidad Es saber que tú estás cerca y no poder conquistar Nena, tus lindos ojos, tu boquita a decorar Y sobre todas las cosas, ese cuerpo sin igual No perderé la esperanza, de que seas mi así total Así será cosa buena, solo mi debilidad No perderé la esperanza, de que seas mi así total Así será cosa buena, solo mi debilidad Dime, dime por qué tú eres, tú eres mi debilidad Tú siempre serás mi debilidad Mi débil, mi débil debilidad Mi débil debilidad Tú siempre serás mi debilidad Si tú sabes que te quiero, sin tu cariño me muero Tú siempre serás mi debilidad Nadie, nadie, nadie como tú, mi débil debilidad Tú siempre serás mi debilidad No perderé la esperanza, de que sea mi debilidad ¡Come, Marcolino! ¡Salsa! 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 ¡Salsa!